Por si no los conoces, los franuys son unos bombones helados. Estas pequeñas delicias tienen un corazón de frambuesa recubierta por una capa de chocolate blanco y una segunda capa de chocolate semiamargo. Un bocado exquisito que combina diferentes sabores y texturas. ¿Y sabés qué? Son súper fáciles de hacer. Empezá derritiendo 200 gramos de chocolate blanco. Fijate de hacerlo con cuidado. Si no lo tenés en monedas como yo, lo vas a picar y lo vas a derretir con cariño. Siempre, si lo vas a hacer en microondas, de unos 20 segundos, 30 segundos máximo, revolviéndolo cada tanto. Vas a hacer lo mismo con 200 gramos de chocolate semiamargo. Conseguiste un buen chocolate. Acordate que es súper importante en todos los bombones que uses un buen chocolate. También, si no lo tenés en monedas, lo vas a picar. Derretilo de a poco, a baño María o en microondas. Y así, cuando tenés los dos chocolates derretidos, vas a traer las frambuesas, que por supuesto las tenés que tener congeladas y guardalas en el congelador o en el freezer mientras haces todo esto porque si no, se te van a descongelar. Lo que vas a hacer es separarte una partecita. Yo estoy usando 150 gramos de frambuesas congeladas, pero lo voy a hacer por partes. Así, no se me descongelan. Primero, pasalas por el chocolate blanco. Ayúdate con dos tenedores. Y las vas a poner en una placa con una plancha de siliconas o papel manteca. No los pongas sobre una rejilla, porque sobre la rejilla se te van a pegar y después, cuando los quieras despegar, se te van a romper todos. Así que yo los voy a poner sobre el plancha de siliconas. Una vez que los termine, los voy a pasar por el chocolate semiamargo y también los voy a devolver a la plancha de siliconas. Si vos a esto no lo haces rapidito, lo que podés hacer es hacerlo por partes. Es primero bañar una parte, llevarlas al freezer o al congelador y después bañar otra parte. Así evitas que se te descongelen las frambuesas, porque se te va a hacer un lío si se descongelan. Así que ahora, con estos franmis ya todos listos y bañaditos, los vas a llevar al freezer o congelador para darles un poquitito de frío antes de despegar de la plancha de siliconas o el papel manteca. Y ahora sí, los podés guardar en un bolcito tapaditos con film en el congelador para que siempre los tengas listos cuando ves tu serie favorita, claro. Pero ¿sabés lo que voy a hacer yo ahora? Los voy a degustar para vos. Y sí, no voy a ver la serie favorita, pero te voy a contar cómo están. Llegó el momento de estas delicias. Vamos a agarrar una y así, de una, ¿eh? Son una explosión de sabor. Las mordés, la frambuesa que está congelada, se desarma junto con el chocolate, una combinación de chocolate semi amargo y chocolate blanco que es increíble, que con la frambuesa queda impresionante. Así que ahora solo resta que vos los hagas, pues son fáciles de hacer y mega deliciosos. Me los llevo todos, claro que sí. Y no les conviene a nadie, porque todos me los voy a comer yo. ¿Te gustó la receta de estos para mí? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, suscribite y activá la campanita si haces estas delicias. No, yo hago estas delicias. ¿Y vos? ¿Vos te animás también en las asociaciones? Bien fácil salió esto.